La Plaza de Pozo del Rey acogía este martes la sesión de cine incluida en el programa Abucine, una propuesta de la Diputación Provincial de Málaga para municipios de menos de 20.000 habitantes que ha recorrido diferentes puntos en la provincia. El objetivo de esta iniciativa, en la que colabora la Delegación Municipal de Asuntos Sociales, es promover la unión generacional en favor de la integración y los valores familiares. Según la responsable de esta área, Paqui López, este ciclo intergeneracional de verano Abucine sirve para estrechar lazos entre abuelos y nietos en esta época vacacional en la que muchos mayores se hacen cargo de los más pequeños. La película proyectada fue El Rey León y a la cita acudieron numerosos vecinos que no quisieron perderse esta oportunidad de compartir en familia esta divertida actividad. La iniciativa se enmarca dentro del Plan contra la Soledad de las Personas Mayores que la institución provincial promueve en los últimos años entre los mayores de 65 años de los municipios menores de 20.000 habitantes, como fue el caso de La Gramola que el pasado año se llevó a cabo en Sabinillas o el plan de fomento a la lectura del que también han disfrutado nuestros mayores.